Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María Santísima y en María Santísima, según el modelo de vuestro amado Jesús. Amén. Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén. Oración Por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo Que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor Concédeme el Espíritu Santo para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas El Espíritu Santo para que el Espíritu Santo para que puedas siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo El Espíritu Santo para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación El Espíritu Santo para que pueda conocer a Dios y conocerme más a mí, a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios, dulce y amable Y el Espíritu de piedad para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos Y anímame en todas las cosas con tu Espíritu Santo Amén Noveno día Tú, en aquellos que siempre más te confiesan y te adoran En tus siete dones desciende Dales alivio en la muerte Dales vida contigo en las alturas Dale los gozos que no tienen fin Amén Los frutos del Espíritu Santo Los dones del Espíritu Santo Perfeccionan las virtudes sobrenaturales Al permitirnos practicarlas con mayor docilidad A la divina inspiración A medida que crecemos en el conocimiento y en el amor de Dios Bajo la dirección del Espíritu Nuestro servicio se torna más sincero y generoso Y la práctica de las virtudes más perfecta Tales actos de las virtudes dejan el corazón lleno de alegría y consolación Y son conocidos como frutos del Espíritu Santo Estos frutos, a su vez, hacen la práctica de las virtudes más activa y se vuelven un poderoso incentivo para esfuerzos aún mayores en el servicio de Dios Oremos Ven, oh divino Espíritu Llena mi corazón con tus frutos celestiales Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Que nunca esté yo cansado en el servicio de Dios Sino que, por continua y fiel sumisión a tu inspiración Merezca estar eternamente unido contigo en el amor del Padre y del Hijo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración por los siete dones Del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos La llama de tu amor Oh Dios Que con la luz del Espíritu Santo Iluminas los corazones de tus fieles Concédenos Que guiados por el mismo Espíritu Disfrutemos de lo que es recto Y nos gocemos con su consuelo celestial Ven Espíritu Santo Por tu don de sabiduría Concédenos la gracia de apreciar Y estimar Los bienes del cielo Y muéstranos los medios Para alcanzarlos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de entendimiento Ilumina nuestras mentes Respecto a los misterios De la salvación Para que podamos Comprenderlos perfectamente Y abrazarlos con fervor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de consejo Inclina nuestros corazones A actuar con rectitud Y justicia Para beneficio De nosotros mismos Y de nuestros semejantes Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Por tu don de fortaleza Fortalécenos con tu gracia Contra los enemigos De nuestra alma Para que podamos Obtener La corona De la victoria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de ciencia Enseñanos a vivir Entre las cosas Terrenas Para así no perder Las eternas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Por tu don de piedad Inspíranos a vivir Sobria Justa Y piadosamente En esta vida Para alcanzar El cielo En la otra vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Por tu don De temor De Dios Yere nuestros cuerpos Con tu temor Para así Trabajar Por la salvación De nuestras almas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos Oh Dios Que has unido Las naciones En la confesión De tu nombre Concédenos Que los que han Renacido Por el agua Del bautismo Tengan la misma Fe en sus corazones Y la misma Piedad En sus acciones Oh Dios Que enviaste El Espíritu Santo A los apóstoles Oye las oraciones De tus fieles Para que gocen De la verdadera paz Quienes por tu gracia Han recibido El don De la verdadera fe Te suplicamos Oh Dios Que tu Santo Espíritu Encienda En nuestros corazones Esa llama Que Cristo Trajo a la tierra Y deseó Ardientemente Fuera encendida Inflama Oh Señor Nuestros corazones Con el fuego De tu Espíritu Santo Para que te sirvamos Castos de cuerpo Y limpios de corazón Enriquece Señor Nuestros corazones Derramando Con plenitud Tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría Fuimos creados Y por cuya providencia Somos gobernados Te suplicamos Oh Dios Todo poderoso Y eterno Que tu Santo Espíritu Nos defienda Y habite En nuestras almas Para que al final Seamos los templos De su gloria Te pedimos Señor Que según la promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve Al conocimiento Pleno De toda la verdad Revelada Por Cristo Nuestro Señor Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén